¡Wow, wow, it's alright! ¡Everything will be alright! ¡Wow, wow, it's alright! ¡Everybody! Acabamos de ver, la supremacía de los villanos a más grande escala, de verdad me encantó el episodio Pero bueno, ya estaremos analizando y platicando todo lo ocurrido en este capítulo que de verdad es una locura Y bueno, el capítulo de manera general se llama Los que atacan y los que defienden, representando justamente lo que estoy diciendo En este caso los villanos tienen el control y los villanos son los que tienen contra las cuerdas a los héroes Ellos lo único que pueden hacer es defenderse, brutal Pero bueno, ahora sí vamos a iniciar directamente con lo que se nos muestra en los spoilers Y sí, sé que todos están haciendo una pregunta en este momento ¿Bakugo sigue vivo o ya se murió? Y bueno, por lo que se nos muestra, creo yo que podríamos confirmar que está muerto Primero que nada se nos muestra que Monoma al notar que uno de sus compañeros ha muerto Se encuentra muy frustrado y sorprendido por esto Debido a que no puede creer que en este punto alguien los haya dejado Y de hecho, para hacer esto aún más canónico Bess Jeans es el primero en acercarse a Bakugo para ver cómo se encuentra Y así informarle a todos que él ya ha muerto debido a que su corazón no late De esta manera es muy triste cómo vemos la reacción de todos Ya que Shigaraki tiene una supremacía sobre ellos Tanto así que incluso el mismo Mirio tiene flashback acerca de cómo es que dijo Que él iba a proteger a todos hasta que Deku llegase al campo de batalla Pero lamentablemente no fue posible hacerlo De esta manera también vemos la reacción de Shigaraki al enterarse de que Bakugo sí ha muerto Diciéndoles que él ya no va a regresar Y preguntándoles a todos quién será el siguiente regalo de Deku Exacto, Shigaraki no quiere quedarse con una sola muerte entre sus manos Sino que está listo para darle otro regalo sorpresa a Deku cuando llegue al campo de batalla Pero esto les va a doler muchísimo a todos Ya que aquella que tiene más posibilidades de morir en este punto es Mirko Debido a que ya ha sido atrapada por los dedos de Shigaraki Pero, 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 para la sorpresa de todos Mirko no se intimida para nada contra esto Es más, no se encuentra deprimida por la situación a diferencia de otros como por ejemplo Monoma Sino que ella se encuentra realmente enojada Tanto así que a pesar de estar atrapada por Shigaraki Ella intenta morder sus dedos Claramente intentando escapar de él De hecho, una de las cosas que más me duele porque haya atrapado a Mirko Es que ella menciona que realmente se arrepiente de no haberlo matado cuando estaba en la cápsula Algo que sinceramente es realmente desgarrador Ya que sí, si hubieran hecho esto todo estaría bien Aunque directamente tampoco es como que pudieran matarlo Pero bueno, no tuvieron ni siquiera tiempo de intentarlo Y bueno, en este punto hablando primero con respecto a Mirko La verdad es que yo desde el principio sentí que esta no era su pelea Porque Shigaraki es un rival que no le queda muy a modo A ver, Mirko tiene agilidad, movilidad Creo que puede derrotar a varios enemigos con sus cualidades Pero en específico Shigaraki con el cual se necesita potencia Además de tener un cuerpo tan grande Las cosas se complican demasiado Y Mirko no se puede lucir tanto contra él Espero que Horikoshi de alguna manera haga que se luzca en un futuro Tal vez que Bakugo haya creado alguna apertura Alguna ranura para que Mirko pueda atacar en ese punto O algo por el estilo Pero sí me gustaría ver algo de protagonismo para Mirko Y otra cosa a resaltar es que estas burlas de Shigaraki De que Bakugo murió y que no va a regresar Y que ya está del otro lado Creo que nos está gritando a la cara Va a volver No sé cómo va a pasar No sé qué van a hacer No sé qué guionazo podría salir O tal vez algo justificado, no lo sé Pero Bakugo va a volver Y Shigaraki se va a tragar sus palabras Porque está exagerando mucho con la burla Hacia la muerte de Bakugo De hecho tenemos una escena en la que Brutalmente le dice a Eraser Que se murió tu pupilo En tu cara y no pudiste hacer nada Eres un inútil Entonces Bueno, además de que lo sobreestimó De que estaba demasiado Brutal, brutal Pero bueno Hablando precisamente acerca de este tema también En una de las escenas en donde Shigaraki se está burlando de todos Y podemos ver la reacción completa de todos los que se encuentran en el campo de batalla Hay una escena justamente abajo En donde vemos a Bess Jeans El cual está usando su Quirk Y bueno Esto no tendría sentido Debido a que él se encuentra con Bakugo Y no tendría que usar su Quirk A menos de que esté intentando curarlo Algo que resulta muy extraño Ya que él mismo dijo que Bakugo estaba muerto Por lo que es posible que él tal vez haya mentido Y dicho esto para que Shigaraki ya no lo siguiera atacando Y de esta manera tuviera la oportunidad De curar a su discípulo Y bueno la verdad es que hay que recordar que Bess Jeans regresó prácticamente de la muerte Porque si lo metieron en una maleta Totalmente muerto y después revivió Entonces si Bess Jeans tiene alguna cualidad O adquirió algún conocimiento para regeneración a lo largo de este tiempo Pues podría ser posible Recordemos por ahí ha estado Flamingo ¿no? El cual une los tejidos de sus órganos internos Se puede curar a lo mejor Y sacan ahí que Bess Jeans tiene alguna cualidad interesante Pero si se me haría descabellado Entiendo que Bess Jeans pueda sellar las heridas Eso te lo compro O sea te reventó el corazón Vuelves a unirlo Ok Pero de ahí a volverlo a la vida Bueno no sé No sé ya veremos Es un poco loco todo ¿no? Pero bueno Tengamos fe y esperanzas En que tal vez Bess Jeans logre hacer algo Y muy bien Ahora sí vamos a pasar con el siguiente campo de batalla El cual la verdad es que estaba muy interesante Ya que se trata de la batalla de Choto vs Davi Y sinceramente creí que esta batalla ya estaba a punto de acabar A pesar de que nos habíamos quedado con el escenario de que Davi estaba brillando Pero no Aún le queda mucho por dar Ya que sí efectivamente Davi estaba brillando Pero no porque fuera a explotar Sino porque el muy desgraciado copió la técnica de Todoroki Exacto Con solo verla una vez Logró hacerla él mismo Y de hecho esto es algo muy interesante Ya que se nos dice que subestimaron a Davi Debido a que creyeron que solamente tenía poder en bruto Pero no Sino que él ha entrenado tanto su Quirk Que tiene un dominio increíble sobre él Pudiendo así copiar esta técnica de fuego con mucha rapidez Y la verdad es que tiene sentido Ya que Davi sin duda alguna Es alguien con mucho potencial Y que nos ha demostrado Que siempre está entrenando Para intentar mejorar su Quirk Y volverse uno de los mejores Pero bueno Por otra parte En su aparición Destruye a dos tipos randoms Que a nadie le interesan Y por otro lado Burning le dice a Todoroki Que se aleje Es decir Que corra del lugar Y esto la verdad es que me duele mucho Ya que demuestra la desventaja En la que se encuentran Aunque la verdad también tiene mucho sentido Ya que él es el que tiene que encargarse De continuar la pelea Y si este ataque llega a alcanzarlo Se va a ver muy afectado por él Es por esa razón Que ellos van a intentar detenerlo Para mantener con vida a Shoto Y que él pueda seguir combatiendo Contra a su hermano Pero bueno La verdad es que todo está resultando Muy catastrófico Y bueno Por si esto fuera poco Las cosas se pueden poner Aún peor Y es que comenzamos a observar Cómo al parecer Davi puede comunicarse Con algo que hay en el Nomu Que al parecer es un dispositivo De comunicación Y se nos revela Que Skeptic Está manejando Las comunicaciones De los villanos Ya que sí Probablemente los héroes Los dividieron Pero aún así Los villanos Siguen teniendo el control De la situación Revelándonos Que en esta ocasión No es lo mismo Que la última vez Cuando agarraron A los villanos Por sorpresa En esta ocasión Los villanos Están preparados Y es que sí Les dieron muchísimo tiempo Para estabilizarse Para pensar en un plan Y para ejercer un dominio Contra los héroes Que realmente son minoría Por lo que en este momento Se demuestra Observamos como Skeptic Tiene el dominio De algunos satélites Y con esto puede establecer Donde se encuentran Héroes y villanos Para saber cuál es la situación En cada lugar Además de algo De lo más terrible Y es que ya hackearon A la UA Y a los héroes Porque recordemos Que All Might Y demás Se encontraban En una base técnica También analizando La situación Pero al parecer Skeptic ya los hackeó Entonces Esto no sirve de nada Además Ese plan perfecto Que tenían Para el escape De los ciudadanos En caso de un ataque A la UA Ya se fue al caño Porque Skeptic Al parecer Tiene los mapas De toda esta base Entonces Todo parece Perdido Para los héroes De verdad Les han ganado Completamente La partida Al menos En este aspecto técnico Los héroes Están siendo Rebasados Totalmente De esta manera También ya se nos da La revelación Más impactante Del episodio Que es El mismísimo All for one Que en efecto El quirk De Eri Ha funcionado Y este Ha recuperado Su forma original Convirtiéndose Ahora si En una de las amenazas Más grandes Del campo de batalla Ya que si All for one Está al 100% Una vez más Mientras que Endeavor Hawks Y el resto Están medio muertos Exacto Que podría ser peor En serio Que podría ser peor Como demonios Los héroes Van a salvarse De todo esto La verdad Es que la situación Está terrible Me encanta Que all for one Tenga tan controlada La situación Que haya planificado Todo esto Es brutal Pero bueno Como los héroes Saldrán de esto Liz Y para esto Hay una teoría Que de hecho Hemos mencionado En múltiples ocasiones La cual es El escuadrón suicida Claro que sí Y bueno En primera instancia Para Shigaraki Que parece imparable Y no sé si Deku logre llegar a tiempo Tenemos una teoría Que propusimos En el video De preguntas y respuestas Que es que Overhaul Entre al campo De batalla Suena un poco A locura Pero si lo analizas No tanto Obviamente los héroes Están contra las cuerdas Creo que van a utilizar Todos los recursos Que tengan a su disposición En este caso El odio de Overhaul Hacia Shigaraki Podría ser útil Sabemos en primera instancia Que tienen que regresarle Su quirk O al menos sus brazos Para que él pueda utilizar Su quirk Pero una vez Lo logre usar Va a ser una amenaza Brutal Contra Shigaraki Porque el tamaño De Shigaraki Overhaul No le interesa De hecho va a ser A su favor Sabemos que Overhaul Puede utilizar este cuerpo Para reconstruirlo Y modificarlo Shigaraki realmente Va a tener miedo Si es que Overhaul Aparece con su quirk Además Otra cosa que me comentaron En ese video Es que incluso Overhaul Puede ser la solución Para Bakugo Porque Overhaul Con Eri Pues no sé La armaba La desarmaba Moría Revivía Entonces Overhaul Es un dios En cuanto a reconstrucción Y regeneración Por lo que si quisiera Podría salvar a Bakugo Es cierto Entonces Es una solución Bastante buena En este campo de batalla Porque no sé Si sea el momento De Deku De llegar ahí Porque sabemos Que todavía tiene enemigos Que vienen hacia él Al menos por lo que vimos La última vez Así que Yo pienso Que tal vez Overhaul Podría ser una solución Muy buena Por parte de los héroes Ahí Además de que está Mirio Ver este contraste De ahora Overhaul De su lado Tal vez Coordinándose con él Para pelear juntos Podría ser súper interesante Y bueno También ¿Quién podría ganar La Skeptic En nivel de hackeo? Ya vimos que los héroes En nivel técnico Son inútiles Son un asco Es cierto Pero Tenemos A la brava A ver Creo que sin duda alguna Sería súper épico Ver una situación En donde Skeptic Obviamente se encuentra Muy confiado Porque nadie en la UA Le ha demostrado Que realmente Sea rival para él Hasta que de repente Aparece algo Que interfiere Con sus planes Exactamente La brava Entra en acción Sinceramente Creo que sería Algo espectacular Y me encantaría Ver algo como eso Un enfrentamiento Entre hackers Madre mía Qué épico Totalmente brutal De hecho me encantaría Imagínate que Skeptic Está súper confiado Y de repente Las pantallas se cambian Y aparece Gentley Criminado Estaría súper genial Me encantado No, sí La verdad es que Es un duelo Que me encantaría ver Por otro lado Hablando de Davi Este Creo que Shoto Todavía puede hacer algo A ver Shoto estaba herido Sí, pero creo que Tienen las condiciones Para seguir peleando De hecho muchos Querían que llegara Yudara contra Shigaraki Entonces yo creo Que Shoto puede seguir ahí Puede detener a su hermano Va a ser su objetivo Aunque sí Davi Si teníamos esperanzas De que viviera No, no Ese tipo ya está muerto Nada más no le han avisado Bueno Pero es como inmortal ¿No? Se recibió un ataque de lleno Y no se murió No sé qué le pasa a Davi Pero tiene demasiada resistencia Y por último All for one Ahí sí las cosas están terribles Este De las pocas posibilidades Que pueden ocurrir Una de ellas es Koishi Así es Del manga de vigilantes Imagínense a Koishi Llegando a este campo de batalla Tal vez algunos no lo conozcan Pero Koishi está brutalmente roto O sea Puede volar Tiene rayos propulsores Tiene evasión casi instantánea No lo puedes golpear Está rotísimo Está rotísimo Además Tomamos en cuenta Que del último punto Que lo vimos Ahora tiene varios años De experiencia Ya como héroe Yo creo que sería Un agregado fenomenal Imagínense Si me estoy diciendo Que puede No sé si derrotar All for one Pero apoyar en la batalla Sin duda Sin duda Entonces Koishi Y los héroes del extranjero En general Podrían hacer su entrada Muy pronto Porque los héroes Están contra las cuerdas Literalmente Tiene esperanza Entonces Yo creo que sí va a haber Varios modificaciones En el campo de batalla Y sí Es que Enderport Está más muerto que vivo Hawks también ¿No? Exacto No le vas a dejar a Jiro Y a Tokoyami y todo Entonces Yo creo que sí va a haber refuerzos O sea Necesitan ayuda Sí o sí Aunque eso sí chicos A pesar de que las cosas Se encuentran muy mal Todavía se pueden poner peor Porque no hemos visto Los demás escenarios Y es muy probable Que después de todo esto Por ejemplo Gigantomaquia Se libere Y eso sinceramente Sería Catastrófico Porque las cosas Ya están mal Y tener todavía Un villano tan poderoso Como lo es Gigantomaquia Dificultará muchísimo Más las cosas Por ahí se suma El de Himiko Toga Y estamos muertos Más muertos que vivos La verdad es que La situación está terrible Y Deku Deku desapareció No está Está corriendo la cancha De los supercampeones De hecho ese comentario Me gustó Lo vi por ahí Sí Algo así está pasando Hay rumores De que podría llegar Contra Wolfram One No sé Si llega Overhaul Con Shigaraki Lo veo probable Porque Overhaul Siento que puede distraer Mucho tiempo De Shigaraki Es un counter perfecto De hecho creo que Hasta le puede ganar A Shigaraki Si es que este No recupera sus queers Exacto Porque nada más Con tamaño No le ganas a Overhaul Bueno fuerza física Que tiene Shigaraki Podría ahí nivelarse Pero sería una buena pelea Sí Y bueno básicamente Con esto terminamos Los spoilers Espero les haya gustado El video Dejen su opinión Teorías Y comentarios Y bueno Terminamos Recuerden que si les gustó El video Denle like Y suscríbanse Si no lo están Además de poner En los comentarios Que les parecieron Esos spoilers Y también compartir El video con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más Por añadir Bye bye Adiós